Hoy mis hijas tenían antojo de desayunar unos quiques revueltos y como ellas me revuelven el corazón, me puse manos a la hora con estos quiques revueltos con jamon y queso. Agarramos tres quiques. Por porción los rompemos en un bolsito y batimos con un batido al globo 30 veces. Quesito gruyere aparte con jamoncito que tajamos fino y revolvemos. Mantequilla fría con los quiques en una olla, no en una sartén, no en una olla. Claramente nos puede faltar el tip de los quiques revueltos. Revolvemos y vamos trabajando adentro y afuera del fuego para que se vayan cuajando y queden muy, muy cremosos. Vamos adentro y afuera, terminando salecita y pimienta, no desde el principio. Y revolvemos. Vamos y salimos del fuego. Una gota de crema casi antes de estar listos. Y vamos con jamón y queso. Último momento. Dejamos caliente, que derrita y estamos listos para servir. Quiques con jamón y queso sobre una arepa. Fantástico. Miren, esto es perfecto. Perejil liso, tajado fino y estamos listos. Upa, upa. Delicioso. A tus recetas, métele, quiques. A tus recetas, métele, quiques.